El equipo de gobierno del Ayuntamiento presenta el proyecto de presupuestos que asciende a 62 millones de euros para 2019, es decir, 4 millones más que en el presente ejercicio. Respecto a las inversiones, la partida es de 11 millones y medio, teniendo como principales proyectos la modernización del polígono de las hervencias o la construcción de la nueva piscina municipal. Esperan que estas cuentas sean apoyadas por el resto de grupos del consistorio, a pesar, dicen en el Partido Popular, de estar en año electoral. Bienvenidos. Este tema, el de las cuentas, el del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento, será uno de los temas principales de este informativo que ahora comienza, pero hay más asuntos en este viernes, en 16 de noviembre, que les resumimos en titulares. Seguimos pendientes del tema de la menor que fallecía a causa de una meningitis en Ávila. No hay novedades en el caso, pero sí se alerta de bulos que están circulando que no son verdad y solo generan alarma. Se pide calma y tranquilidad porque el protocolo está aplicándose bien. El presidente de la Diputación confirma que habrá una comisión informativa con los distintos grupos políticos de la institución para aportar los datos de la finca El Colmenar, donde se encuentran los animales de raza avileña negra ibérica y bociblanca. Sánchez Cabrera afirma que el estado de salud de los animales es excelente. Y estamos en una época en la que los móviles, las nuevas tecnologías marcan nuestra vida, pero ojo con los timos. La Policía Nacional ha emitido un aviso para mejorar la seguridad de los ciudadanos en sus viviendas por las llamadas estafas puerta a puerta, pero también hay que pensar y prestar atención a los delitos que se cometen por internet, que tienen principalmente a los jóvenes como víctimas. Seguro que muchos de ustedes tienen en mente trabajos de Antonio Veredas relacionados con Ávila, pero viendo estas obras pueden sorprenderse. Son del mismo autor y forman parte de la exposición Fantasías dibujadas, que protagoniza el espacio del Museo de Ávila. Y por supuesto habrá tiempo para el deporte. Es viernes, estamos en la previa de jornadas tanto en fútbol como en baloncesto. A las puertas de un nuevo fin de semana tendremos que hablar del Grupo Octavo. El Real Ávila recibe el domingo desde las 5 de la tarde al Sporting Usama en busca de una contundencia que le permita sumar victorias. Los encarnados, que han dejado escapar puntos en las últimas jornadas, quieren recuperar sensaciones ante un rival en descenso. Hay bajas significativas. Luego se lo contamos. Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard quiere cerrar la semana de tres encuentros con una victoria ante ISB. Tras la derrota en casa de Básquet Navarra, los Verderones, con la obligación de sumar este domingo, a partir de las 7 de la tarde, una nueva victoria en la Lef Plata. Así está protagonizada esta liga, con la igualdad. Esta es la imagen en cuanto al tiempo. Cielos despejados por momentos, pero abundancia de nubes en toda la provincia en cuanto a los termómetros. La mínima ha estado en Ávila Capital en 8 grados a las 4 de la madrugada, mientras que la mínima en la provincia ha sido de 7 a las 5 de la mañana. Ya han pasado más de 24 horas desde que se diera a conocer el fallecimiento en la capital de una joven de 17 años a consecuencia de una meningitis. Y no hay más novedades. El protocolo sigue adelante y desde la delegación de la Junta insisten en transmitir un mensaje de tranquilidad, a la vez que piden no hacer caso a los bulos. El protocolo preventivo puesto en marcha tras el fallecimiento de una joven de 17 años por meningitis en la capital sigue adelante y se pide tranquilidad. No tenemos, de momento, eso sí puedo decirlo, ningún caso más identificado y por lo tanto vamos a ir informando desde la Junta de Castellón si hubiera algún tipo de información al respecto. Por lo tanto, serenidad. Sí que existe un riesgo de contagio, pero es muy remoto. El número de personas controladas varía según los días. Entre ellas está la hermana de la fallecida. En control, porque sí que es uno de los contactos más íntimos y estresos, entonces ahí tenemos que, durante varios días, ver que no aparezcan síntomas evidentes, nada más. Con lo cual todo lo demás que se ha dicho es radicalmente falso y alarmista. En relación a ello, se pide a la población no creer en bulos y menos difundirlos por redes sociales. En algunos casos incluso se ha aconsejado a la población no ir al centro de salud o a hospital porque podía haber gente muy enferma y es falso. No es cierto, con lo cual hay que desmentirlo porque lo que se está haciendo, como con toda la población, es la población que tenga un contacto directo estar controlada. Ya está. Se está estudiando si la víctima estaba vacunada o no, ya que al proceder de otro país el control no es el mismo. Se ha afirmado que casi con toda seguridad se ha tratado de meningitis tipo C. Pues estos son los datos que nos han aportado en esta jornada. El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Ávila asciende a los 62 millones de euros para 2019, es decir, 4 millones más que en este presente ejercicio. Unas cuentas que se han dado a conocer hoy y que pretenden ser apoyadas por el resto de grupos. Para 2019 el equipo de gobierno proyecta un montante de 62 millones 32 mil euros nivelando los ingresos y los gastos. Aseguran que para elaborarlo han tenido como principios básicos la creación de empleo, el blindaje de los servicios básicos, entre otras cosas. Mantener los apoyos a través de subvenciones al tejido asociativo y seguir rebajando la deuda municipal. Un año, el 2019, en el que apuntan, comenzará a ponerse en marcha la estrategia para el desarrollo urbano con una inversión de al menos 611 mil euros, en la que parte será cofinanciada por el Ministerio y la otra por el Ayuntamiento. En total, 10 millones de euros en cinco años, cofinanciados al 50% por ambas administraciones. Estamos esperando la resolución final del Ministerio, pero no cabe duda que tardará poco en llegarnos. Nosotros estamos preparados. Los hemos repartido en proyectos que tienen que ver con la digitalización municipal, con la administración electrónica. Los hemos repartido en proyectos que tienen que ver con accesibilidad. Fijándonos en el apartado de ingresos, en enajenación de parcelas se obtendrán más de dos millones de euros, en impuestos directos 24 millones 300 mil euros y en indirectos casi dos millones. Seguimos firmes en que no tocar el IBI y no atacar el impuesto de vehículos de tracción mecánica y en este caso lo que tenemos que hacer es jugar mejor, optimizar mejor, gestionar mejor los recursos que los ciudadanos nos ponen encima de la mesa. Y eso yo creo que lo estamos consiguiendo. Y además hacer que nuestros técnicos, que nuestros compañeros busquen otro tipo de fórmulas de financiación que este año yo creo que lo hemos conseguido con la EDUSI, con el ARU. En el capítulo de gastos, en bienes corrientes y servicios irán destinados 19 millones y medio de euros y el capítulo de personal se lleva cerca de 22 millones. El compromiso que hemos adquirido con el teniente alcalde que lleva a la gestión del personal es poner dinero encima de la mesa para que pueda terminar el posible pacto que tiene previsto con el tema de la RPT. Esto ha hecho que tengamos que aumentar aproximadamente unos 800 mil euros. Por último, la deuda a 31 de diciembre de este año quedará en 30 millones 700 mil euros. En este año 2019 preveemos amortizar 4 millones y medio y luego de intereses, gracias a Dios son muy pequeños, 170 mil euros. Por tanto, si te fijas, de los 30 millones de deuda con los que empezamos vamos a quedar al final del año con 25 millones. Y hasta aquí las cifras generales. En cuanto a las inversiones se destinarán 11 millones y medio de euros, principalmente destinados al polígono de las hervencias y a la construcción de la nueva piscina. 11 millones 590 mil euros es la cifra exacta que irá destinada a inversiones reales. 700 mil euros irán dirigidos al parque de bomberos. Se va a invertir en vehículos, se va a invertir en el refuerzo de la red de hidrantes, se va a invertir en mejoras en los edificios del parque, se va a invertir también en mejoras en la equipación del personal. 478 mil euros irán a los presupuestos participativos. 710 mil a la remodelación de la plaza Teniente Arevalo, 300 mil para el alumbrado ornamental y la principal cuantía irá dirigida al polígono de las hervencias, con un millón de la segunda fase más los 3 millones 400 mil euros del convenio del plan industrial Nissan Renault. Comprometidos están el millón de euros para el arreglo de la parte que da más a la carretera en el tema de las hervencias y luego todo lo que tiene que ver con el arreglo de la zona que está cerca de la fábrica de la Nissan y también una zona que afecta al polígono. Para el plan director del Matadero con el objetivo de crear un centro de innovación se invertirán 264 mil euros y otra de las grandes partidas es la construcción de la nueva piscina municipal con un montante de 2 millones 500 mil euros. En cuanto a la oficina de captación de inversiones presupuestan 200 mil euros. Pero, ¿quiere decir esto que se sumarán al convenio de la Diputación y CONFAE? Si así se nos pide lo vamos a proponer, pero que el ayuntamiento lo vaya a hacer o no, no sabemos porque tenemos, igual que la Diputación lo ha tenido que pasar por sus órganos y ahí ha resultado aprobado, nosotros también tenemos que pasarlos por nuestros órganos y es precipitado hablar de ello. Porque para ello el proyecto de presupuestos tiene que aprobarse. No dudan que aunque sea un año electoral, las cuentas saldrán adelante. No creo que los partidos pongan por encima del beneficio de la ciudad su propio interés político. Los presupuestos es algo importante y que se pueden negociar. Yo creo que habrá puntos de acercamiento seguro en el que vamos a tener que cambiar el color de la tarta, pero la tarta va a existir para el cumpleaños. Seguimos en el ayuntamiento. Ciudadanos quiere que se elabore en el consistorio el nuevo plan de drogodependencia en el menor tiempo posible, ya que para Julia Martín es necesario contar con un plan actualizado porque los hábitos de consumo están cambiando. En sus palabras, se tiene que actuar en la prevención, puesto que señala un importante aumento de consumo de alcohol, por ejemplo. Julia Martín también ha querido destacar la excelente labor que se ha llevado a cabo en esta materia en los últimos años en Ávila. Por su parte, el Partido Socialista pone la mirada en la piscina del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado. A través de esta fotografía denuncian la dejación de funciones en el control de las contrataciones por parte del equipo de gobierno. Yolanda Vázquez se refiere a distintos incidentes ocurridos en esta instalación relacionados con la seguridad y el mal estado de los elementos. Y de cara al 25 de noviembre, día contra la violencia de género, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita que las medidas y acciones contra esta lacra sean conjuntas y transversales. Creen que los servicios sociales, juventud, turismo o deportes son espacios que pueden colaborar en un lanzamiento de mensajes contra la violencia machista. Más asuntos. El presidente de la Diputación ha aclarado la gestión de la institución en cuanto a la ganadería situada en la finca del Colmenar. Jesús Manuel Sánchez Cabrera asevera que el estado de salud de los animales es excelente y que se van a implantar proyectos pioneros para su mejora. Ante la petición de análisis por parte de todos los grupos de la oposición en la Diputación en cuanto a la situación de la finca del Colmenar, donde se encuentra la ganadería de raza vileña negra ibérica y bociblanca de la institución, el presidente afirma que desde el punto de vista sanitario la salud de los animales es excelente. En la actualidad hay 179 reses, 20 de variedad bociblanca. Al frente de la ganadería está el jefe de servicio de desarrollo rural. Hay dos trabajadores de la casa que hacen de pastores y vaqueros y existe un refuerzo contratado con una empresa para cuestiones concretas. Y al no existir personal propio de veterinarios, lo hace una clínica de la provincia. Apuntan que han solicitado a la Junta, que es la propietaria de la finca, mejorar los cercados para un proyecto piloto para solucionar el problema de los lobos, además de realizar controles poblacionales de la fauna salvaje de la zona. Por todo ello, confirman desde Diputación que habrá una comisión informativa con todos los grupos políticos. Y otro asunto de la institución provincial, porque la Diputación impulsa un grupo de trabajo en el Tietar para diseñar un plan de acción para apoyar a los sectores agroalimentario y turístico. Tras una jornada informativa llevada a cabo en Arenas de San Pedro, la Diputación de Ávila ha impulsado la creación de un grupo de trabajo para la comarca del Valle del Tietar. Tiene como finalidad diseñar un plan de acción destinado a promover iniciativas en los sectores de la agroalimentación y el turismo. Una acción que se enmarca dentro del proyecto Crecer, que busca redes de cooperación empresarial en los entornos rurales transfronterizos en los ámbitos citados. Este grupo de trabajo que inicia su labor está abierto a nuevas incorporaciones. Por la mejora de las comunicaciones ferroviarias de Ávila y su provincia, trabajadores de ADIF han llevado a cabo una concentración para pedir al consejero de Fomento que defienda el tren convencional aquí, ya que apuntan en un manifiesto que en su momento perdimos el AVE y por eso hoy tenemos que centrar el servicio en media distancia y cercanías, el cual se va degradando día a día, apuntan. Entre otras medidas, demandan que la relación entre Ávila y Madrid sea incluida dentro del núcleo de cercanías, a la vez que solicitan negociar el ajuste, oferta y demanda. Por último, denuncian, entre otros puntos, la alarmante falta de personal y de material adecuado, aseverando que los trenes son de peor calidad que antes. Y atentos ahora porque el incremento de estafas en la modalidad puerta a puerta ha obligado a la Policía Nacional a divulgar una serie de recomendaciones. Es la población para la que se quiere evitar este tipo de delitos, los mayores principalmente. Las recomendaciones van encaminadas sobre todo a ellos, a los mayores y también a los jóvenes en cuanto a Internet. Desde el pasado mes de octubre es ilegal ofrecer contratos de tarifas de luz y gas mediante el sistema de venta a domicilio. Por esta razón, la Policía Nacional advierte del cuidado que ha de tenerse cuando alguien llama a la puerta vendiendo un servicio de este tipo. A los que hacemos un llamamiento es a que la persona que recibe esta visita no abra la puerta bajo ningún concepto y que si tiene algún tipo de duda se ponga en contacto con el 091, que llame a la Policía Nacional, que nosotros vamos a poder personarnos en el domicilio y hacer gestiones para comprobar la veracidad. Pero no es este el único llamamiento de la Policía Nacional ante el incremento de determinadas estafas. Internet es un caldo de cultivo. Compras de aparentes gangas a través de páginas web alojadas en servidores internacionales pueden esconder una estafa, aunque también... Sirven para introducir algún tipo de malware, algún tipo de virus en nuestros ordenadores, en nuestros equipos, mediante el cual los estafadores acceden a nuestros números de cuenta. Así que conviene... Emplear siempre webs, páginas web seguras, que tengan en la barra de navegación la letra S, el HTTPS. Nunca facilitar dinero por adelantado ni hacer consignaciones por adelantado. Emplear plataformas de pago seguro. Si duda de si está siendo sometido a una estafa, recurra a la Policía Nacional. José María Gilta Mayo, obispo electo de Ávila, dejará la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española, ya que no se presentará a la reelección el próximo 20 de noviembre. Así lo ha anunciado en una entrevista concedida a la agencia EFE, en la que además ha dejado claro que una vez tome posesión de su cargo como obispo de Ávila, el próximo 15 de diciembre centrará su labor en la diócesis. Apunta que tiene muchas ganas de volver a la pastoral directa y que por ello se trasladará a vivir a la capital amurallada con su madre. De esta manera, añade que se encaminará a su labor como obispo, que es lo que el Papa Francisco le ha encargado. Iniciamos capítulo cultural. Fantasías dibujadas de Antonio Veredas es la exposición temporal que llena el Museo de Ávila hasta el próximo mes de febrero. Antonio Veredas fue uno de los artistas más representativos de la primera mitad del pasado siglo en Ávila, en cuanto a costumbrismo y paisajes. Ahora, con esta exposición que muestra sus fantasías dibujadas, se percibe otro prisma de su arte. Esta obra, en la que contemplarán brujas, duendes, demonios, seres irreales, grotescos, y todo resumado de un importante sentido del humor, pues puede ser contemplada y disfrutada por todos los abulenses. Por ello afirman que fue un adelantado a su época. En 2017, su hijo Eduardo realizaba una donación de sus trabajos al Archivo Provincial y al Museo. Y aquí, en el Museo de Ávila, se contemplan estas 17 obras. Solamente decir que estoy muy contenta y súper orgullosa de mi abuelo. Agradecer al Museo y a las entidades la posibilidad de mostrar la obra a todo el público que la pueda ver. Tenemos además la suerte de que en la donación contamos con dibujos plenamente terminados, con otros a medio de hacer y también con bocetos, con lo cual podemos perfectamente reconstruir el proceso creativo del autor. En definitiva, Antonio Veredas en el arte, en su fantasía. Nos subimos ahora al tren, como lo han hecho más de mil personas que visitaron nuestra ciudad en la cuarta temporada del tren Teresa de Ávila. Una actividad que se ha desarrollado todos los sábados entre los meses de junio y octubre, a iniciativa de Renfe y el consistorio abulense. Ya saben que los actores, como lo están viendo, viajan desde la capital de España hasta la urbe amurallada, contando detalles de la vida de la Santa y de su ciudad natal. Y no dejamos a la Santa. La temática teresiana sigue siendo raíz de muchas obras y la que ayer se presentaba en el Palacio de los Serrano es especial. Su autora, María Rosa Calvo Manzano, es una conocida arpista que se ha adentrado en la biografía de Santa Teresa a través de la música. Obras de música tradicional que se relacionan con la mística más internacional en un libro que se titula Santa Teresa y la música de su tiempo, con el que el lector conocerá a la andariega desde una perspectiva distinta. Es un libro que se lee muy fácil. Santa Cecilia es una biografía entrañable de Santa Teresa en la que ella fundamentalmente compara el éxtasis místico de la Santa con la mística del arte. La parte musical me parecía que estaba poco tratada y siendo yo música me parecía que era la que yo podía más o menos investigar y poner un poco en solfa. En este caso, no solamente en solfa cuando lo toco, sino en solfa en escrito. Ya saben que Santa Cecilia es la patrona de la música y su festividad es el 22 de noviembre. Por eso, con motivo del Día de Santa Cecilia, el próximo 24 de noviembre, el Ayuntamiento ha organizado un concierto con la banda de música de Ávila como protagonista. En esta ocasión deleitarán al público con temas de rock de artistas como Queen, ACDC, Miguel Ríos o Barricada. La cita, como decimos, es el día 24 a las 7 de la tarde en el Auditorio de San Francisco. La entrada es gratuita, pero con invitación que se puede recoger en el Auditorio de San Francisco desde el martes de 6 a 8 de la tarde hasta completar el aforo. Y desde hoy hasta el día 24 se celebra el concurso Ornitológico Ciudad de Ávila, una cita en la que se podrán contemplar más de 100 grupos de aves en sus distintas categorías. La Asociación Ornitológica Abulense, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación, organiza el quinto concurso de exposición de Ornitología y Canaricultura, a celebrar en el Aula Medioambiental de San Segundo hasta el 24 de noviembre. Cita en la que participan 83 criadores de Castilla y León y Castilla-La Mancha y en la que se podrán contemplar más de 100 grupos de aves en sus distintas categorías. En esta jornada se recibe a las aves, una vez finalizado el proceso de inscripción con un total de 1.013 ejemplares. Y en cuanto a la muestra de Teatro Ciudad de Ávila, repasamos las citas que tenemos por delante. En primer lugar, esta jornada se podrá disfrutar de la obra juntos con Melanie Olivares y Gorka Ochoa, en el reparto bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. Para mañana, a las 8 y media, en el Lienzo Norte, la Cueva de Salamanca de Emilio Gutiérrez Cava. Mientras que para el domingo 18, protagonismo para Todas las noches de un día, dirigida por Luis Duque con Carmelo Gómez y Ana Torrent. La cita se desarrollará en el Lienzo Norte. Pues vamos ya con los deportes. Fútbol vuelve a casa del Real Ávila el domingo a las 5 de la tarde. Los encarnados, con el objetivo de hacerse fuertes en su terreno y ser contundentes, reciben a Luxama, que llega con la necesidad de sumar. Jonathan Prado pierde para los próximos dos partidos a Javi de Mesa por sanción. Con ganas de volver a ganar y recuperar sensaciones, así se presenta la jornada para el Real Ávila tras perder en el derbi. Darle una victoria a la afición, que el otro día hubo bastante gente allí que estuvo animándonos hasta el último minuto, igual que el partido de aquí, y últimamente no le estamos dando victorias. Ser más contundente en las dos áreas. Esa es la asignatura pendiente de los encarnados que en las últimas jornadas han dejado escapar puntos. Las sensaciones a nivel de juego, en 12 partidos que llevamos, creo que hemos sido inferiores en uno que fue en Segovia y no todo el partido. Con los demás partidos, más o menos, hemos sido incluso superiores el 90% del partido o algo menos. Recuperar la portería a cero, que es fundamental, porque al final sabemos que, salvo que estemos muy desacertados, un gol vamos a hacer mínimo y luego estar eficaces arriba. En esta, llega el Usama, un rival en descenso. Fuera de casa vienen jugando a una misma estructura 1-4-4-2, buscarán replegarse en campo propio para salir en contraataque, así intentan acumular el mayor número de jugadores posibles, que el partido sea lento, que haya pocas llegadas, y luego explotar ese contraataque y las acciones a balón parado. En filas encarnadas no estarán Facu ni Issa, que estará fuera al menos dos semanas más. Tampoco Javi de Mesa, que por sanción se pierde en los dos próximos encuentros. Entra otro jugador por él y le va a suplir igual de bien, pero nos afecta porque al final estamos hablando que son dos partidos consecutivos sin jugar y luego nos metemos en la semana de tres partidos, que claro, él va a estar sin ritmo de competición. Uno de los que podría estar en el once, Edu, jugador que está ocupando distintas posiciones sobre el terreno de juego. En banda tanto de extremo como ahora que me está utilizando de lateral en algunas situaciones, pues no hay problema. Jonathan ve en mí unas condiciones que puedes usarme tanto en una posición como en otra y eso es lo importante. Encuentro que se disputa el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Adolfo Suárez. Y también cierra la semana en casa a Vila Auténtica Carrefour del Boulevard. El cuadro Verderón recibe el domingo a partir de las 7 de la tarde a ISB en busca de un triunfo tras la derrota ante Vázquez Navarra. El ritmo no para en la Lez Plata y en esta jornada a Vila Auténtica Carrefour del Boulevard, sin apenas tiempo para el descanso, prepara ya el choque de este domingo ante Azpeitia. Y lo único que tenemos que intentar es pensar en solucionar los problemas que tuvimos el último día y pensar en el siguiente partido para hacer las cosas bien y conseguir una victoria que es importante, porque en casa siempre queremos sumar. Hay que enfrentarlo de la misma manera, a pesar de los partidos que tengamos en la semana. Yo creo que esta es nuestra profesión y tenemos que darlo todo igual, con dolor, sin dolor, con fatiga, sin fatiga. Yo creo que hay que enfrentarlo con la misma seriedad para obtener resultados positivos si queremos estar allá en los primeros lugares. Un rival que ha ido creciendo con el paso de las jornadas, que llega en línea ascendente y con un balance positivo de 5-3 en su casillero. Si les caracteriza algo, sobre todo, es la garra y la entrega. Luego tiene dos jugadores por fuera que son capaces de crear mucho juego, un base americano, con alta capacidad de tiro. Luego tiene al número 22, que es un excelente tirador, de los mejores de la competición. Y bueno, por dentro tiene jugadores con mucho poderío físico. En filas verderonas, con cuatro victorias y cuatro derrotas, no hay bajas y se busca regularidad. Un mal cuarto ante Navarra les condenó, por lo que ser constantes durante todo el partido es clave para sumar. Cuando no haces 40 minutos ante un equipo como Navarra, pues es evidente que es difícil conseguir la victoria, sobre todo en su casa. Seguir juntando piezas para tener más minutos resultados positivos. De verdad que vamos día a día, yo creo que día a día vamos mejorando. Vamos a seguir, como te dije, entrenando y mejorando nuestras debilidades. Cambie de día, pero no de hora el cuadro Verderón. El domingo, a partir de las 7 de la tarde en el CUN, Carlos Sastre cierra una semana de tres partidos. Conozcamos ahora la previsión del tiempo de cara al fin de semana. Jornada inestable para mañana en la provincia de Ávila. En La Moraña, sol y alguna nube y temperaturas que podrían llegar a los 15 grados en Madrigal y a 14 en Arevalo. Hacia la capital, 8 de mínima en Maello, al igual que en Ávila. De camino al Valle del Corneja, nubes y claros en Piedraíta con una mínima de 7 y posibilidad de precipitaciones en Hoyos del Espino. Las mínimas serán más altas en la Andalucía de Ávila, con 12 y 10 grados en Candeleda y Arenas respectivamente. Posibilidad de lluvia en puntos como Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 15 grados. Sotillo de Ladrada se librará del paraguas con valores muy agradables. Donde sí podría haber chubascos es en el Tiemblo y en Cebreros, donde la mínima no bajará de los 9 grados. En las Navas del Marqués, temperaturas que no pasarán de los 10 grados de máxima. Por tanto, mañana en la capital será una jornada muy cambiante, con posibilidad de chubascos por la mañana y una máxima de 12 grados. De cara a los próximos días, la nubosidad y las precipitaciones serán protagonistas. Pues de esta forma concluimos nuestro informativo. Gracias por elegirnos para informarse de lo que pasa aquí, en Ávila. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.